Bueno, informarles que recibí un escrito de Tatiana, donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país, y respetamos su decisión, insistimos para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y ha tomado esta decisión de dejar la Secretaría de Economía. Quisimos hacerlo aquí para agradecerle mucho por su contribución, por su apoyo. No puede ella salir por la puerta de atrás, nos ha apoyado y, repito, vamos a sentir su ausencia, pero como lo hemos platicado, ella va a continuar siempre con sus convicciones, pues, defendiendo la justicia e impulsando el desarrollo político democrático de nuestro país. No sé si quieras. ¿De acuerdo? Si me permite, presidente. Pues buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública, porque me parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Estimado presidente, aprovecho esta nota para agradecer la gran oportunidad que me has dado de caminar contigo en favor de la Cuarta Transformación. Si hago un símil con el béisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común, hacer una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencias no permite de dejar, de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más, sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. María Rivera de Enfoque Noticias. Bueno, ahora con este anuncio de la Secretaría de Economía, sólo preguntarle quién podría sustituirla. Si ha pensado, por ejemplo, en la Subsecretaría de Comercio Exterior de La Mora, ¿por qué se va? No queda claro si es por asuntos a lo mejor de salud, personales, si se suma algún equipo de, por ejemplo, de Delfina Gómez. O sea, ¿por qué este anuncio tan abrupto? Aunque ella dice que no es abrupto, porque hay temas muy importantes, el mismo Temec, las negociaciones que se están llevando a cabo, que fueron muy bien vistas el hecho de que Estados Unidos no decidiera tomar un panel arbitral, sino prolongar el diálogo y que esto, bueno, pues en cierta forma es positivo. Se va a la Secretaría de Economía, muy raro, y al mismo tiempo preguntarle al presidente qué piensa de que se dice que se podría estar prolongando este diálogo precisamente porque quieren llevarlo a después de las elecciones presidenciales de 2024, una vez que las controversias del Temec en temas de energía implicarían prácticamente deshacer la ley eléctrica de su gobierno. Así es que esta suposición o esto que se dice que tan viable puede ser y el hecho de que se prolonga este diálogo no se lleve a un arbitraje, sino hasta después de las elecciones presidenciales. Y pues más datos respecto a este anuncio de la renuncia de Tatiana Cloutier. Bueno, pues como ella misma lo explicó, es un asunto personal y lo que vamos a hacer es difundir la carta. Es que se motiva, pero no da razones. Pero pues Tatiana, ya lo dije, es una mujer con principios y recta y con criterio, si fuesen otras razones, pues lo hubiese manifestado. Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted, usted aplaude y no la abraza y, por ejemplo, ella sí lo abraza. ¿Cómo? Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó. Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y está muy sensible. Para Tatiana, que la quiero mucho. No la fue el gobierno, no le pidió usted la renuncia. No me había dado cuenta de eso. Sí, no me había dado cuenta. Ah, pues ya lo veo, ya se ve. Sí, van a inventar todo. O sea, es que… ¿Quién llega a su lugar, presidente? Sí, es importante. Es una especie de masoquismo. O sea, si les molesta tanto, pues que no se vayan a enfermar, que tienen ellos derecho a actuar con libertad. Pero cualquier cosa, fíjate esto que me estás diciendo. ¿De qué periódico eres tú? De radio. ¿De qué radio? Enfoque Noticias de Radio Mil. Radio Mil. Ah, sí. ¿Por qué hizo eso? Pero no hay, no hay ningún problema. Lo otro que me preguntas es, por respeto a Tatiana, vamos a esperar y mañana te va a dar a conocer quién va a sustituirla. ¿No tiene que ver con el papel que se presentó para la presentación? Bueno, hoy no era conveniente, precisamente por respeto a ella. Hoy la idea era hacerle un homenaje, pero ya lo tomaron de otra manera, según me estás comentando, los de las redes sociales, no todos, sino los de siempre. Por ejemplo, el proceso que ya me está por allá pidiendo. A ver qué cosa, vamos a dejarle al proceso. ¿Y no tenía que ver con el tema de la presentación del paquete contra la inflación? ¿El paquete de…? ¿Para hacerle frente a la…? No, no, para nada. No, 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 no. ¿Hubo diferencias? ¿A usted más con ella? No, 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 es que ella dijo ya. ¿Usted no está enojado, pues? Hasta aquí. ¿No está enojado usted con ella? No, 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 yo no me enojo. O sea, imagínese si me enojara. O sea, no podría vivir, o sea, no me enojo y mucho menos odio. Yo soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque me siento participante de un movimiento que busca el bienestar de la gente, que aplica el principio del amor al prójimo y eso me da mucha felicidad. Por eso me gusta tanto el cuento de Tolstoy sobre, se llama El hombre feliz. ¿Por qué no lo pones? Es breve, vamos a leerlo, porque nos ayuda mucho a entender las cosas. El neoliberalismo o neoporfirismo borró todo eso, toda esa literatura, toda esa enseñanza sustentada en principios, en ideales, en valores. Pero la camisa del hombre feliz, a ver, ¿por qué no lo pones? Vamos a leerlo. Y si antes me comenta algo respecto a lo que le dije del T-MEC. ¿Mande? Si, antes de que lo ponga, nos comenta algo respecto a la posibilidad de que se prolongue este diálogo respecto a los temas de energía hasta dos mil… Y estamos abiertos al diálogo y me han aclarado el mismo secretario de Estado de que no tienen ellos intenciones de cambiar leyes porque no les corresponde. Son leyes nuestras y somos un país independiente, libre, soberano. Es que lo que se dice es que quieren negociar con el próximo precisamente equipo de gobierno. No le decimos, ni ellos han hecho nunca un planteamiento en ese sentido. El presidente Biden es una gente respetuosísima de nuestra soberanía. No, siempre les digo y pregúntenle, cada vez que nos vemos su frase es nuestra relación, además de amistosa, se tiene que seguir dando en un pie de igualdad, siempre en sus cartas lo tengo, siempre respetuoso. Y no es hipócrita, no, es un doble discurso de que me ponga eso en una carta y que esté queriendo modificar la ley eléctrica de México. No, eso es un invento de nuestros adversarios conservadores de aquí. Aquí es increíble que sean más anti-mexicanos que los extranjeros, increíble. Pero suena lógico que no quieran… Están colonizados. Saben que usted no va a modificar la ley eléctrica, eso está clarísimo. Por eso quieren negociarlo, verlo con el próximo equipo del próximo gobierno. Saben también que podría ganar Morena. No, 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 ya volaron muchísimo. Imagínense cuánto falta, cuántas cosas van a pasar todavía. No le había entendido, pero es pensando hacia el 24. Y que ganaría Morena también, quieren con otro equipo negociarlo. Y va a ser muy probable que yo sea fresa en comparación a los que puedan quedar, mujeres o hombres. Porque yo estoy muy moderado, no me ven, pues. Pero esto lo digo porque a lo mejor los conservadores están contando los días. Ya se va a ir, Andrés Manuel, y va a venir alguien, como los de antes. No, 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 no. Yo soy moderado, fresa, socialdemócrata, centrista. Miren qué belleza esto. 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 Miren qué belleza esto.